Hola amigos de Javitech AR, ¿cómo están? Un gusto verlos en un vídeo más para el canal. Mi nombre es Roberto Ángel y vamos a hablar de las novedades de Windows 11 23H2 que estará disponible el próximo 26 de septiembre de 2023. ¡Comenzamos! Bien amigos, aquí tenemos la versión de Windows 11 que es la 23H2, es la compilación 22631.2338. Esta puede estar llegando a los usuarios el próximo martes, listo para instalar de manera escalonada. ¿Qué novedades trae esta versión? Principalmente Microsoft sigue trabajando en Windows Copilot y ha mejorado algunas cosas, aunque todavía no está de la misma forma integrada como lo muestra en las presentaciones. Por ejemplo, hoy hubo un evento el 21 de septiembre donde Microsoft mostró las funciones que irán llegando paso poco a poco para todos los usuarios de Windows Copilot en Windows 11. Sin embargo, ahorita todavía nos aparece como una versión previa. Lo que sí destacó Microsoft es que habrá un cambio en el icono para identificarlo y también algunas de las nuevas funciones que tendrán, utilizando comandos de voz para que pueda hacer las tareas que tú le digas, integrándose con algunas aplicaciones como Spotify y también haciendo mejores tareas como organizar las ventanas de nuestro sistema operativo Windows y también hacer cambios en la interfaz de usuario, como aquí vemos que activa el modo oscuro. También tendrá algunos resúmenes que puede hacer de las ventanas que tengamos disponibles o tengamos en pantalla. Así que vamos a ver cómo Windows Copilot poco a poco se va a ir integrando cada vez más a Windows 11 para dar esas tareas que ahorita todavía no las está mostrando. Pero la novedad es que Windows Copilot ya estará disponible para todos en esta versión de Windows 11 a partir del martes 26 de septiembre. Bien amigos, algo más que también ha mejorado en esta versión de Windows 11 tiene que ver con el explorador de archivos. Si ustedes saben, en el explorador de archivos tenemos un mejor diseño en la barra de direcciones y en la barra de búsqueda viendo que se destaca que se ha ampliado un poco más para ver, tener una mejor visibilidad. También tenemos aquí esta opción de detalles para tú seleccionar algún archivo tengas la información rápida de este documento. Vamos a mostrarles ahora otra de las novedades que tenemos en esta versión de Windows y tiene que ver con mejoras y funcionalidades nuevas para lo que es Microsoft Paint. Aquí destaca por esta opción que ustedes alcanzan a ver que dice quitar fondo. Pues cualquier imagen que ustedes tengan donde deseen quitarle el fondo a alguna persona o animal como es en este caso que le vamos a quitar el fondo a Harvey basta con que ustedes le aplaneen en esa opción empieza a trabajar y hacer el proceso y en un momento vamos a ver el resultado. Aquí lo tenemos, ustedes observan. Aquí ya tenemos como se ha quitado el fondo de una manera bastante aceptable y también aquí vemos que ahora ya Paint también tiene lo que es el uso de capas para ir editando las imágenes que tengamos dentro del mismo Paint y aquí tenemos ya la imagen de Harvey pero sin el fondo que tenía anteriormente. Como ustedes ven hace un muy buen recorte sin muchos problemas para que tú puedas sacar las imágenes, el sujeto que tú desees destacar sin ningún problema. Vamos a aprovechar esta imagen que tengo aquí en pantalla. El objetivo es mostrarles las funciones que también tienen la herramienta de recortes de Windows 11 con esta versión. Ustedes aplanan el botón de imprimir pantalla y ahora ustedes lo que pueden hacer es seleccionar esta información y ahorita aquí aparecen las opciones y ahora también podemos aquí bien esta opción que es para buscar o seleccionar texto que esté en la imagen. Si ustedes le dan en la opción empieza a hacer la revisión y nos permite ahora aquí ya seleccionó el texto que está en la imagen lo damos a copiar y por ejemplo vamos aquí a Word la información que obtuvo directamente de la imagen así que lo hace también de una manera muy simple y que nos permite obtener información de algunas imágenes que tal vez alguien nos llegue a pasar por ejemplo a veces tenemos un documento pero solamente tenemos la imagen entonces ella nos permite ahorrarnos el proceso de transcribir directamente con la opción herramienta de recortes podemos obtener el texto directamente de cualquier imagen. Bueno amigos vamos ahora a algunos aspectos que están mejorados en el ámbito de la configuración y opciones del sistema vamos aquí a configuración y vamos a ver ahora la nueva pantalla de inicio que nos da al iniciar o abrir la configuración tenemos aquí configuraciones recomendadas almacenamiento en la nube dispositivos Bluetooth personalización entre otras funciones esto según Microsoft se irá ajustando dependiendo de las necesidades que nosotros tengamos ahora pasemos al apartado de personalización porque regresa a una función que para algunos usuarios será importante y yo recuerdo que la última vez que lo utilicé fue en Windows 7 aquí en personalización nos vamos a ir a barra de tareas y nos vamos a comportamiento de la barra de tareas y aquí en la parte final ya nos viene la opción de combinar botones de la barra de tareas y ocultar etiquetas aquí nos dice siempre que es como nos viene por defecto cuando la barra de tareas esté llena si ustedes ven ahora ya me muestra los nombres y lo podemos dejar que siempre sea así la forma en como se muestre para aquellos que les sirva esta función bueno estará llegando en esta versión de Windows 23 H2 el próximo martes otra novedad que ya podemos disfrutar en esta versión de Windows es el mezclador de audio por cada aplicación si ustedes ven aquí tenemos el volumen esto nos permite modificar el audio de manera general pero aquí también tenemos esta nueva opción que nos da el audio de cada una de las aplicaciones que tengamos para que así podamos nosotros ajustar de manera independiente dependiendo de nuestra necesidad entonces aquí tenemos este nuevo mezclador de volumen por aplicación que ya estará disponible también con esta versión una función nueva que estará llegando a Windows 11 versión 23 H2 tiene que ver con la aplicación de respaldo nativa de Windows una nueva aplicación que permite hacer copias de seguridad como su nombre lo indica esta función yo no la tengo activa todavía en mi versión de Windows aunque ya es la 23 H2 supongo que con el paso de algunos días serán activando o Microsoft irá activando estas funciones pero en sí si observamos aquí la ilustración vemos que tiene varias opciones viene aquí la aplicación o la opción de carpetas que nos permite precisamente respaldar nuestros archivos en OneDrive también viene la aplicación de apps que nos permite configurar las aplicaciones y guardar su configuración para una siguiente restauración y también aquí vienen las configuraciones de Windows que nosotros tengamos así que si nosotros hacemos un restablecimiento podemos cargar las configuraciones que hayamos puesto para las aplicaciones sin ningún problema y también las credenciales que nos permite guardar nuestras contraseñas y password de diferentes nuestras contraseñas de diferentes aplicaciones que utilicemos y cuentas guardadas todo en esta opción de respaldo por ejemplo aquí en esta ilustración vemos que una vez que se restablece el equipo nos menciona que puede restablecer nuestra información del respaldo que hicimos anteriormente si ustedes observan aquí se está restableciendo toda la información que había guardado esto nos permite restablecer nuestro equipo sin tener que volver a introducir toda esta información que ahora está respaldada en esta aplicación de Microsoft yo todavía no la tengo disponible pero se está activando conforme pasen los días también Microsoft menciona que estará disponible la nueva versión de Outlook para Windows que estará sustituyendo la versión de correo que tenemos por defecto en Windows 11 esto permitirá tener manejar esta información de una manera más organizada con esta nueva versión de Microsoft Outlook en mi equipo ya que instalé esta versión de Windows 23 H2 todavía no lo tengo así que tendré que esperar todavía algunos días más para que se me active o me llegue la actualización que active esta función así que también estará disponible el nuevo Outlook en Windows 11 23 H2 bien amigos pues eso es todo por este video con las nuevas funciones que llegarán la próxima semana el martes 26 de septiembre de 2023 a Windows 11 versión 23 H2 déjanos tus comentarios que te ha parecido mi nombre es Roberto del Ángel si te gustó el video apóyanos dejándonos tu like también déjanos tus comentarios y dinos que te parece esta versión que tengas un excelente día hasta luego ¡Suscríbete al canal!